Hemos comido hamburguesa, no debería, pero ha llevado mucho tiempo Estoy sentada en mi bater, no os preocupéis que llevo pantalones Es muy tarde, o sea, es tan tarde Que me arde Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, espero que estuéis teniendo un día súper, súper bonito O más bien, que vayáis a tener Porque sí, es por la mañana, es bastante temprano Y estoy aquí grabando un vídeo mientras me tomo mi cafecito Y no puedo dejar de pensar en I have a date tonight with my bed Y si es la primera vez que pasas por aquí por el canal Pues hola, ¿cómo estás? Yo soy Lizzy y te invito a que si este vídeo te gusta, te lo pasas bien Pues te suscribas aquí en este botoncito de por aquí Y yo solamente por pasar por aquí Esta pequeña gran familia ya te quiere Así que si quieres formar parte de ella Pues no te olvides, suscríbete ahí y activa la campanita Para ser de los primeros en llegar Y que yo pueda darte un súper corazón Probablemente mientras hacía la intro estaréis pensando ¿Qué le pasa hoy a Lizzy? ¿Está extraña? ¿Está como medio maquillada? ¿Como que medio que no? ¿Lo has acertado? Justamente eso Hoy tengo bastantes cosas que hacer en el día Así que he pensado que es uno de esos días perfectos Para poner a prueba una base de maquillaje Una base de maquillaje que todo el mundo que la ha probado Acaba enamorado Así que la vamos a probar La vamos a llevar durante todo el día A ver si realmente es tan buena Este vídeo va a ser una especie de vídeo tutorial Y a la vez vlog Así todo junto, mezclado ¿Por qué no? Así que bueno, vamos a empezar ya con este vídeo ¡Fiu fiu! ¡Dentro vídeo! La base de maquillaje que vamos a estar probando Es esta de Becca Es la Ultimate Coverage 24 Hour Foundation Es decir Pues esta Es una base de maquillaje que como os decía Todo el mundo que la prueba le encanta Algunas de las especificaciones Algunas de las especificaciones Es una base de maquillaje de alta cobertura Que dura 24 horas Y además es resistente al agua ¿Qué más podemos pedir? Pues espera, que aún hay más Está enriquecida con pigmentos intensos Y además lleva una concentración de un 22% de agua Es decir, no reseca Porque tiene bastante agua en su contenido Yo generalmente para los días de cada día No suelo llevar un maquillaje tan glamuroso Suelo ir con un maquillaje más ligero Pero para el vídeo de hoy Creo que este maquillaje es perfecto para probar Esta base de maquillaje además se vende en 24 tonos Yo lo tengo en el tono vanilla Es uno de los más claritos intermedios Pero hay 24 tonos desde los más claros a los más oscuros Y para acompañar la base de maquillaje de Becca También vamos a poner a prueba otro corrector Que también es de Becca Y es también uno de sus productos nuevos más vendidos Es precisamente el corrector Que parece ser que es como la misma línea Porque es muy parecido tanto el packaging Como el... ¿Packaging? Y el nombre Eso quería decir El packaging y el nombre Perdona, es que estas no son horas Es el Becca Ultimate Coverage Longwear Concealer Y este en su página web Dice que es resistente al agua Alta cobertura Que instantáneamente camufla las ojeras Básicamente a mí me va a ir estupendo Porque yo tengo ojeras chicos Tengo ojeras Lo que tiene cuando eres tan pálida Es que se ve todo Hasta los pensamientos Este se vende en 16 tonos Y yo estoy utilizando el color banana Así que si os parece Me muero de ganas por utilizar estos productos Y ponerlos a prueba todo el día Obviamente yo no creo que sea capaz De llevarlo 24 horas No por nada Sino porque no creo que sea capaz De resistir sin dormir tanto Pero voy a hacer lo posible Por llevarlo todas las horas máximas Que mi cuerpo Que mi cuerpo lo resista Obviamente primero Hay que aplicar una buena base Bien Y quede Se me ha caído el espejo Y se quede todo el día ahí intacto Así que yo ya he aplicado Mi crema hidratante Mi serum Mi contorno de ojos Así que ahora lo que queda Simplemente es aplicar un primer Creo que el que voy a aplicar Es el que últimamente estoy aplicando En casi todos mis maquillajes De hecho podéis ver Está bastante agotado Me falta poquito para acabarlo Es el de Too Faced Prime and Peachy Este me gusta muchísimo Porque me da un efecto Como muy fresquito a la piel Es un color naranja Muy muy agradable Una textura también muy agradable Y la sensación que te deja Es increíble Así que esto me lo pongo Básicamente por todas partes Pero incidiendo en la zona Donde tengo más grasa O más poros Que bien queda Y además tiene un olor a melocotón Increíble Es como que va soliendo bien Bueno parece que esto ya se ha absorbido Vamos directamente a aplicar nuestra base de maquillaje Vamos a moverla bien Agitarla La voy a estar aplicando con esta esponja Que es esta esponja de pelitos Tan famosa Hace nada Hace unos cuatro vídeos Hice una review Enseñándosla Probándola Y si la queréis ver Está aquí Vamos a probar A aplicar Poquito primero ¿Por qué? Porque es una base de alta cobertura Así que creo que con un Pam Creo que va a ser más que suficiente Para toda la cara Es importante Poner primero poco Y si necesitas Poner un poco más La verdad es que se ve bastante Densa Y ahora con la esponja húmeda Vamos a difuminar Difuminamos Y wow Si ya se puede ver Esto cubre muchísimo Y me vais a decir Pero chica Te estás poniendo un color diferente Al de tu cara Obviamente Porque mi cara Y mi cuello Son un color diferente Así que siempre que te apliques Una base de maquillaje Tiene que pegar con tu cuello No con tu cara No quieres el efecto máscara De un color aquí Y otro color en tu cuerpo No Wow 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 Increíble Esta base de maquillaje Podéis ver con un solo pum Todo lo que ha cubierto La verdad es que se seca Bastante rápido Ok Voy a difuminar Lo de la frente Y la verdad es que creo Que rellenarme las cejas Antes De la base de maquillaje No ha sido una buena idea Y siempre me las acabo Ensuciando enteras Y es que se difumina bien Y te queda un aspecto Mirad Con tan poco producto Wow Cubre realmente Lo que dice que es de alta cobertura Totalmente cierto Voy a acabar de difuminar bien A simple vista Mirad que pasada Voy a aplicarme Un poquitito De nada Nada Una pizquita Solamente en esta parte de aquí Para cubrir un poquito más Y Pero es que aparte Casi no necesito Esta cobertura Porque Wow Estoy acabando de difuminarlo Todo esto bien Por la línea del pelo Ya sabes Ok Pues esta sería la base de maquillaje Realmente Una base De alta cobertura Pero a la vez se siente ligera No noto nada de pesadez En la piel A veces llevo Bases de maquillaje Que también son de alta cobertura Y me resultan muchísimo Más pesadas Pero la verdad Es que esta No No noto que sea Nada pesada Y se difumina Muy muy bien Como podéis ver Ha cubierto Con poco producto Apenas un pan Y un poquito de nada De otro En fin Lo que voy a hacer ahora Es ponerme El corrector Y entonces Veremos a ver Que tal funciona Todo junto Ok Estoy utilizando el color Banana No sé si este es un poquito Oscuro O no Aquí En la nariz Un poco así Como por todas partes Aquí como suelen salir rojeces Lo que hacemos ahora Es difuminar Con la misma esponja Realmente se difumina Muy bien Y muy rápido Pero igual que con la base Noto que se seca bastante rápido Hay que ser rápidos con esto Pero no tanto Como para no poder Extenderte Lo veis Ya está Está bien extendido Para debajo de los ojos Au ¿Por qué? Me he metido la brocha Dentro del ojo Ay la brocha La esponja Ok Podéis ver este ojo Cubierto Iluminado No tengo palabras Increíble La cobertura De este corrector También Esto es Todo el maquillaje El corrector Ya todo Totalmente Difuminado Bien Bien Puesto O sea Me ha cubierto Totalmente Totalmente Las ojeras Ya podíais ver El antes Y el después Obviamente Ahora este está plano No tiene ningún tipo De dimensión Para eso Se necesita Ya sabéis Bronceador Colorete Etcétera Pero quería Que vierais de cerca La cobertura Como me ha iluminado Así que lo que voy a hacer ahora Es sellarlo muy muy bien Para asegurarnos De que el maquillaje Dura todo el día Siempre hay que sellar La base de maquillaje Chicos Polvos sueltos Polvos como vosotros utilicéis Yo voy a utilizar estos De Too Faced De Peach Perfect Son polvos sueltos Y además huelen a mielocotón Igual que el primer Así que con la misma esponjita Que está húmeda Así que lo que voy a hacer Es difuminar 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 Y por último Tomamos los polvos Y los ponemos En primer lugar Debajo del ojo Que aquí es donde queremos Que haya Como maquillaje Ahí perfecto Todo el día Sabéis Que ahí es donde se notan Seguida los pliegues Debajo del ojo Ahora Con lo que tengo aquí Lo que hago es Poner un poquito Por aquí Poner por allá Toda la cara Totalmente sellada Y esto va a hacer Que el maquillaje Se quede ahí Aún más Todo el día El entrecejo Es muy importante Voy a dejar ahí El polvo Me veo rarísima Me veo Parece que esté muerta Lo que voy a hacer ahora Es quitarme el polvito Dentro de un rato Ponerme mi colorete Mi todo eso Y vuelvo enseguida A enseñaros el resultado final Y empezamos ya Con la cuenta atrás De las horas Llevándolo durante Todo el día de hoy Así que esperaros un momentito Esperadme ahí Un minuto Que vuelvo enseguida Bueno chicos Pues este es el resultado Del maquillaje Llevo un buen rato Intentando decidirme Sobre qué labial utilizar Mirad He hecho bastantes pruebas Y al final Me he decidido por este Creo que me gusta bastante Este es el labial De Huda Beauty De sus nuevos labiales Los de Mi Mate Este en concreto Es el color Game Changer Muy bonito Es un color entre Rosa Rojizo Un poco marrón Una mezcla ahí Me encanta Porque mi forma De describir los colores Queda Vamos Ni una duda Y bueno Para el resto de la cara He utilizado un colorete Que este es el de Too Faced ¿Cómo se llama? Love Flush Your Love Is King Es un color muy muy bonito Obviamente también un poquito De bronceador He utilizado ¿Dónde estás? Aquí Lo tenía enfrente He utilizado este de aquí De Wet n Wild Es un polvo compacto En realidad es para toda la cara Que me sirve como bronceador Y además es un color Muy bonito No es ni demasiado brillante Ni demasiado mate Este en concreto es el Golden Tan Y bueno Me ha dado un poquito más de color A la cara Al rostro No se veía tan pálido Y después también me he puesto Un poquito de iluminador No puede faltar iluminador Es como lo más importante Casi del maquillaje He utilizado dos Los dos son de Becca He utilizado una combinación de dos Y los he superpuesto un poquito Son estos dos de aquí Este de aquí es más blanco Y este de aquí es el Spanish Rose Glow Que ya os hablé de él en el vídeo Hace como tres o cuatro vídeos En el color Pearl Y este es el Spanish Rose Glow Que lo han hecho inspirado en España Y se vende en Sephora en España Obviamente igual que como todos los productos de Becca Los he utilizado de los dos Uno encima del otro Me he puesto primero el color blanco El color perla aquí debajo Y después he superpuesto el color este de aquí El blanco lo he utilizado por aquí También en la nariz Un poco aquí Para resaltar las zonas altas de la cara Y después con el color rosa Lo que he hecho es ponerlo por encima Como podéis ver Solo un poquito Para darle ese toque No demasiado rosa Ni demasiado perla Sino una mezcla de los dos Que creo que le quedaba bastante bien Con la combinación del maquillaje Bueno Ya solo queda sellar La base de maquillaje Y todo eso Para que dure todo el día ¿Dónde está? Obviamente Con un spray fijador Y así me aseguro De que además Se queda todo bien fundido en la piel Me encanta este paso Del maquillaje Es como ¿Qué? Vamos a ver para que se seque un poquito Ya estamos listos Este va a ser el maquillaje Que lleve durante todo el día Y el que vayamos a poner a prueba A ver si realmente dura Máximo de horas posible Está dentro de nada Hola chicos Llevo la base desde hace Unas dos horas y media Es posible Está perfecta Obviamente Eso ya lo esperaba Ha pasado poquito Por lo tanto me he cambiado Porque la otra Me estaba dando frío Con los tirantes Esta tampoco es que Porque mira Tiene chicha por aquí La base está espectacular Mira Bueno estos son mis granitos Eso es normal Pero es que está perfecta O sea No me he sacado ningún brillo Mirad esta parte de aquí Esta parte de aquí Que siempre es la más complicada Perfecta Ya veis Trabajando un poquito Y ahora dentro de un rato Dalas y yo nos vamos a ir a comer algo Así que os haré una actualización Creo que después de comer Que probablemente esta cara Este intacta Pero labial no Así que Bueno De momento Muy bien Muy, muy contenta Esto Lleva desde casa Lizzie con eso ha puesto Porque mis pantalones son nuevos Y le pegué esto desde casa ¿Verdad que sí cariño? Vamos Ahora de camino al coche Hace como Dos horas que hemos salido de casa Y me dice Todavía llevas eso Y yo ¿Qué? Yo ya me había olvidado Que se lo había puesto ¿Te lo puedes creer? Mala persona Y encima la cosa es que no me lo pone O sea, no me lo quita ¿Sabes? Me quita partirse Bueno, voy a hacer la actualización Ya que estamos Hemos salido de comer Hemos comido hamburguesa No debería Pero lleva mucho tiempo ¿No deberías? ¿De verdad no deberías? Por salud Por salud La cuestión es que el maquillaje está impecable Ha pasado ya como, no sé Puede que O siete horas No lo sé No lo sé Luego lo cuento y os lo digo La cuestión es que el maquillaje está perfecto Me han salido brillos No se me ha corrido nada El labial se me ha ido comiendo hamburguesa Y me he manchado aquí con el labial Eso es lo que sale Pero aparte de eso El maquillaje está cumpliendo Me veo estupendo Muy bien El móvil Capaz que se ha roto A ver No nos ha roto No nos ha roto Gracias a Dios Ahora Estoy aquí en mi lavabo Porque abajo Dalas está haciendo directo Y hace mucho ruido Estoy sentada en mi váter No os preocupéis Que llevo pantalones ¿Podéis ver? Diez y veinticuatro Y llevo el maquillaje Desde hace Llevo catorce horas O sea Catorce horas El maquillaje puesto Espero que lo podáis ver Está muy bien No se me ha cuarteado No me ha sacado brillos ¿Vosotros qué creéis? ¿Voy a durar veinticuatro horas Con el maquillaje puesto? Voy a hacer todo lo posible Para llevar Para llevar el maquillaje Veinticuatro horas Aunque mi piel Después se quiera vengar de mí Tú no tenías que aguantar Veinticuatro horas despierta Me estoy intentando Estoy muy cansada Quiero dormir Es muy tarde O sea Es tan tarde Que me arde Esto He terminado de cenar O sea Quería Quería aguantar Veinticuatro horas Sería hasta las ocho De la mañana Pero no sé si voy a poder Quiero dormir A lo que vamos La base de maquillaje ¿Cómo la ves? Sinceramente ¿Cómo ves la base? Pues Con los ojos Vale O sea Por aquí Sí que es lógico Que un poco Se me ha ido Por la nariz He estado editando Y me he puesto la mano Aquí todo el rato Y así en plan Se ve bastante bien O sea que creo que Esta prueba Ha sido todo un éxito Aunque se podría dar por válido Casi las veinticuatro horas Falta muy poca Muy poco Igualmente deberías irte a dormir Y luego grabarlo ¿Creéis que debería hacerlo? ¿Creéis que debería irme a dormir Con el maquillaje? Por vosotros Lo voy a hacer Buenos días ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar ¿Qué hora es? He llevado el maquillaje Durante veinticuatro horas Reto superado Pero me he despertado Así de maravillosa Y así de hermosa Con mi maquillaje Es para alucinar El maquillaje O sea Aparte de esta parte De aquí Por aquí Por la nariz Pero a pesar de todo eso El maquillaje sigue muy bien Así que nada Reto cumplido Veinticuatro horas Llevando maquillaje No os vayáis nunca A dormir con el maquillaje Porque vuestra piel Os va a juzgar por ello Vuestra piel no le va a gustar Este maquillaje Me ha encantado ¿Qué voy a decir? Es una base genial Aguanta todo lo que le eches Y más Buenos días No me despiertes Que estaba durmiendo